¿Tú te dejarías operar por una persona que jamás ha operado? ¿Te dejarías que llevaran tus temas legales, penales, civiles, lo que haga falta a una persona que no solo no tiene el título, sino jamás ha defendido a nadie en un juzgado? Bueno, pues esto está sucediendo en estos momentos en la red. ¿Tú seguirías una formación de alguien que jamás ha hecho eso que te está formando? Yo es que estoy cansado de ver, sobre todo, muchos influencers que evidentemente compran, muchos de ellos, los seguidores, que ofrecen cursos de venta y luego vas a mirar su currículum y han estado solamente trabajando en 5 empresas durante 4 años y ni siquiera han hecho esa labor. Por eso es importante a nivel de formación que sea lo que sea que vayas a emprender en formación, sobre todo en esto de marketing. No mires tanto el título, sino el bagaje de las personas que te van a formar, porque es lo fundamental. O sea, que sepas quién te va a dar esta formación, contra quién ha empatado, qué ha hecho, durante cuánto tiempo. Yo ya he expuesto siempre mi ejemplo de una mentora que, una alumna mía, me estaba mareando durante un año y medio para montar una empresa. Cuando miramos el currículum era una persona que había estado 15 años de auxiliar administrativa sin experiencia en formar ni sin experiencia en montar una empresa. A mí cuando me preguntan si es necesario haber montado una empresa para dar cursos de montar una empresa, pues por supuesto que sí. En Estados Unidos cogen gente que no solamente ha montado empresas, sino que ha quebrado un par. Cuantas más quiebra, más competencia tiene y más capacidad de enseñar. Y además, más experiencia. La experiencia no es un grado en la formación y sobre todo en marketing. La experiencia es una necesidad. Y estamos en un mundo lleno de pendecrecepelos que lo que hacen es escudándose en técnicas de marketing, inflando con compra de seguidores y repitiendo como cacatúas los textos, lo que otros publican, haciendo resúmenes. Y muchos de ellos saben hablar y tienen técnicas de oratoria fabulosas. Pero detrás no hay absolutamente nada vacío. Son replicadores, cacatúas de lo que han leído. Gente sin experiencia real. Como decía antes, la pregunta que tienes que hacerte a la hora de ir a formarte con alguien en marketing siempre es, ¿contra quién ha empatado este? O esta. Estamos ahí. Pues yo me basaría en esto. Mirar el currículum de las personas que os van a formar. ¿Qué experiencia tienen real? No hablo de títulos, ¿eh? En esto del marketing hoy los títulos son absolutamente papel mojado, puesto que la universidad va un par de siglos atrás de lo que está sucediendo ahora a ritmos forzados. Hablo de bagaje cultural, hablo de formación universitaria, pero hablo sobre todo de una buena experiencia que pueda trasladarse en, al fin y al cabo, tu enseñanza. Huye de todos aquellos que tengan buena verborrea, que saben hablar, que compren seguidores, que vayan de influencers, incluso que de algún estamento público los enchufen porque son amiguetes de uno o de otro y de repente mira el currículum. No falla, como aquel, el algodón no engaña. ¿Dónde he estado trabajando? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué ha hecho? ¿Qué cargos ha tenido? Eso es lo que tienes que mirar para una buena formación. Si yo quiero que alguien me forme en Google Ads, me voy a ir al que sepa de Google Ads, al que se haya zampado años de experiencia en empresas o en consultoría haciendo Google Ads. Y me la trae el pairo, la titulación. Yo quiero experiencia y aprender de ello. Y no basarme en vendecas de pelos, cacatúas repetidoras de contenido o postureos varios. Ese es mi consejo. Seguidlo y seguramente aprenderéis y no os tomarán el pelo con horas y horas y polvones del desierto. De mucho marketing, de boquilla, de poca práctica. Chao.